Un gran saludo, estimada comunidad de la Universidad Viña del Mar. Junto con saludarlos y esperando que se encuentren muy bien, hoy hablaremos de 9 malos hábitos que dañan tus dientes. Primero, debemos decir y recordar que una correcta higiene dental y acudir al dentista mínimo una vez al año son claves para tener una buena salud bucal. Ahora tome nota de los hábitos que perjudican tu boca. Comenzaremos con el primero, usar los dientes para todo. Recuerden que los dientes no son tijeras, ni mucho menos abrebotellas. Utilizarlos como una herramienta acabará dañándolos o posiblemente fracturándolos. Dos, morder lápices u objetos. Esto puede ser muy riesgoso. La razón es la fuerte presión que recibe el diente cuando muerde o simplemente impacta contra este objeto duro. Hacerlo constantemente puede causar desde que los dientes se desplacen hasta que estos se dañen o se rompan. Tres, morderse las uñas. Esto clínicamente tiene el nombre de onicofagia y es muy visto en la consulta dental. Al intentar partirlas se puede dañar todo lo que es el esmalte dental. ¿Por qué? Porque aparte esto genera una presión en la articulación provocando también alteraciones en este sector de la cara. Cuatro, morder hielo. Su dureza puede ocasionar gran daño en los tejidos del diente. Cinco, usar palillos para retirar restos de comida. Esto es muy común y muy visto en gran parte de la población. Es una costumbre a evitar. ¿Por qué? Resulta muy fácil provocar lesiones en todo lo que es el tejido blando, también conocidas como las encías. Para eliminar el alimento debes netamente cepillarte los dientes y utilizar la seda dental o el hilo dental. Seis, abusar del alcohol. Este es un tema bastante importante y por supuesto afecta varias zonas de nuestro cuerpo. El alcohol causa una deshidratación y por ende hace tener una boca más bien seca. También reduce la secreción de la saliva y esta saliva va a actuar como un limpiador natural en nuestra boca. Lo que aumenta el riesgo de tener caries dentales. Por otro lado, el consumo excesivo de alcohol también aumenta el riesgo de tener cáncer de boca. Otro tópico importante y número 7 en nuestra lista es el estrés. Posiblemente muchos, sobre todo en el periodo universitario, habrán pasado por un grado de estrés. Las personas nerviosas suelen padecer más problemas dentales. La razón de esto es que tienden a apretar los dientes al dormir, lo que acaba debilitando o desgastando el esmalte dentario. El número 8 es comer alimentos pegajosos. Ustedes se preguntarán, ¿qué malo tiene esto? Estos alimentos, al ser pegajosos, permanecen más tiempo en boca, aumentando la producción de ácidos y por ende el aumento de caries dentales. El consejo no es que ustedes no los coman ni que los eviten, sino que puedan cepillar los dientes constantemente luego de comer estos alimentos. Y por último, el número 9 y bastante importante es el tabaco o fumar. Probablemente muchos de ustedes que son fumadores han visto el aumento en periodos de alta carga universitaria o de estrés universitario. El tabaco lamentablemente daña las mucosas de toda la boca y como consecuencia podemos provocar una pérdida temprana de bastantes piezas dentales. Es por esto que debemos poder evitarlo o tratar de hacer el cese de este mal hábito. Esperando hayan sido de utilidad estos consejos de cese de malos hábitos, se despide con cordiales saludos la doctora Constanza Valencia Cerecea.